Compañeras y compañeros, el peronismo no es enemigo de nadie, no viene a destruir nada, simplemente el peronismo es amigo de los pobres, es amigo de los trabajadores, es amigo de los que tienen hambre y sed de justicia. En 1989, las elecciones nuevamente vuelven a enfrentar a los dos partidos mayoritarios. El radicalismo está en crisis y no parece tener grandes posibilidades. Viene del fracaso del plan Primavera y de la renuncia del suministro de economía Juan Vital Survil. Su reemplazante, Juan Carlos Pugliese, tampoco encuentra rumbo. Porque hace seis años votamos pensando en la democracia. Hoy los argentinos podemos pensar también en nuestros bolsillos. Votemos con la cabeza. Tratando de diferenciarse de los vaivenes económicos del gobierno, Eduardo César Ángelos, el candidato radical, promete salir de la crisis con un plan de reformas liberales y fuertes ajustes para los que exhibe orgulloso un lápiz rojo. Ahora le toca a la economía. Ahora le toca a los... El justicialismo presenta a Carlos Menem, quien ha derrotado sorpresivamente las internas justicialistas a Antonio Cafiero. Menem nace en Anillaco, provincia de La Rioja, en 1930. Estudia abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba. En la década de los años 50 forma la juventud peronista en su provincia y representa legalmente a diversos sindicatos. En 1973 es elegido gobernador de La Rioja. En 1976, con el golpe de Estado, es detenido por los militares que primero lo encarcelan y luego lo envían a un pequeño pueblo en Formosa hasta 1981 cuando recupera su libertad. En 1983 nuevamente es electo gobernador de su provincia. Desde ese momento comienza a prepararse para ser candidato en estas elecciones. Por los hombres de trabajo. Por los sin techo. Por la alegría. Por mañana. Por la esperanza. Por los otros. Por nosotros. Por la tierra. Por la vida. Por amor. Por Argentina. Por los niños pobres que tienen hambre. Por los niños ricos que tienen tristeza. Por los hermanos sin trabajo. Por los niños ricos que tienen tristeza. Presenta un perfil desarrollista y promete salariazo y revolución productiva. Yo les pido que me sigan. Síganme. No me voy a desplazar. 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 La reina. En un clima de tranquilidad como el que se vive en toda la República Argentina. El doctor Carlos Saúl Menem emite su voto. A la madrugada del 14 de mayo se conocen los resultados. Carlos Menem triunfa con más del 10% de ventaja sobre Ángelos. El flamante presidente saluda desde los balcones de la Casa de Gobierno de La Rioja. Agradeciendo a los argentinos la confianza que han depositado en él. Argentina se pone en marcha. La democracia ha triunfado. Mientras tanto, la devaluación del austral lleva a que la situación empeore aún más. El índice de pobreza se dispara durante este año del 25 al 47,3%. La inflación se transforma en hiperinflación. A los pocos días del triunfo de Menem y del cambio ministerial se conocen los índices de mayo. 114% de inflación mensual. Nadie, particularmente ningún trabajador, puede sentirse mínimamente tranquilo con una inflación que corroe su salario. La tensión lleva a un estallido social. Que le impide saber para cuántos días alcanzará su sueldo. En todo el país se viven episodios de saqueos en comercios y supermercados. Así concluye el gobierno de un hombre clave de nuestra democracia. Un hombre al que le tocó la difícil tarea de gobernar en una época en que las corporaciones eclesiásticas, militares y económicas, todavía mantienen el poder obtenido durante los años más negros de nuestra historia. Ningún presidente tiene derecho a reclamar indefinidamente el sacrificio de su pueblo si su conciencia le indica que puede atemperarlo con el suyo personal. El 8 de julio, cinco meses antes de lo previsto, Carlos Saúl Menem asume la presidencia. Nuestro señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación. Y así nos dijeron, Dios y la nación de la democracia. Ese día trae dos datos novedosos en nuestra historia política. Por primera vez, desde 1930, un presidente constitucional le entrega el mando a otro de un partido político distinto. Por primera vez en la historia, un presidente peronista asume secundado por un gabinete completamente neoliberal. En este caso, claro, ante la situación, creo que todos estamos haciendo una fuerza bárbara para que esto vaya para adelante. Es que si no hacemos fuerza todos, no salimos adelante, Elía. Menem tiene aspecto de caudillo del interior, con patillas y pelo largo, mezcla de personajes simpáticos y transgresores. Con su asunción, despierta al mismo tiempo esperanza e incertidumbre. ...para construir una Argentina mejor. Por ello, hoy, este pueblo que se ha congregado en la Plaza de Mayo para pedir trabajo, para pedir decencia a sus gobernantes. Desde el inicio de su mandato, Menem demuestra que no está atado ni a las promesas de campaña ni a las tradiciones de su partido. Recibimos al país con un proceso de hiperinflación realmente excepcional. Pero el rumbo del gobierno queda claro al poco tiempo. El gabinete es una síntesis de lo que vendrá. Dirigentes peronistas de diferentes extracciones conviven con extrapartidarios de cuna liberal. De ahí que haya asumido la firme convicción de convocar a hombres de los más variados sectores del pensamiento nacional para integrar mi gobierno. En el Ministerio de Economía, por ejemplo, hay ex-miembros de la compañía multinacional Boone Heibor. La muestra de que las promesas de gobierno, de corte popular y desarrollista, eran solo eso, la encarna el eterno Álvaro Sogaray, designado asesor del presidente, Adonorem. Teníamos necesidad de hacer cirugía mayor sin anestesia. Cuando asume Benen, hay más de 400 militares procesados por diversas causas. He firmado los decretos de indulto para militares y civiles, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte. El 7 de octubre firma cuatro decretos por los que indulta a todos los militares que no habían sido comprendidos en las leyes de punto final y obediencia debida. Decisión que según las encuestas desaprueba una amplia mayoría de los argentinos y que tiene eco en el exterior. También alcanza a los responsables de Malvinas, a integrantes de Montoneros y ERT y a los que participaron de los levantamientos de Semana Santa, Monte Caseros y Villa Martel. A la llegada del presidente procedente del sur argentino, donde había pasado el día en visita turística privada, el habitualmente locuaz Carlos Menem se metió esta vez en su coche sin decir palabra. Fue el secretario de medios quien secamente aplastó toda explicación para hoy. Mañana habrá que esperar hasta las once y media de la mañana que entreguemos la información nosotros. Yo sé que va a haber descontentos, como en todos los hechos de la vida, pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta medida. Pero ni las marchas ni las críticas parecen importarle a Menem que se sienta en el centro de la escena. Logra que en agosto de 1989 la oposición permita la sanción de un paquete de leyes necesarias para los cambios que tiene previstos. Una es la ley de reforma del Estado, por la que la mayoría de las empresas o bienes y servicios de propiedad estatal pueden pasar a manos privadas. La otra ley es la emergencia económica que le da al Ejecutivo la facultad de tomar decisiones sin consultar al Congreso. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Pero con las privatizaciones en marcha y con un rumbo neoliberal definido, la hiperinflación no desaparece. Por el contrario, se agudiza. Hacia fines de 1989 y tras 5 meses de gobierno de Menem, el índice anual llega al 3.079,5% y un 47,3% de la población se encuentra en estado de pobreza. Les dije el sábado que ratificábamos todos los lineamientos de fondo de la política económica del presidente Menem. La reforma del Estado, el programa de privatizaciones, la reforma impositiva, la libertad de los mercados. Menem nombra un nuevo ministro de Economía, el riojano Herman González, quien el 28 de diciembre da a conocer lo que se conocerá como Plan Bónex, una idea del inefable asesor Álvaro Alzogarán. La medida consiste en incautar los depósitos bancarios de pequeños y medianos ahorristas, entregándoles a cambio títulos de deuda pagaderos a 10 años. Se busca sacar de circulación el dinero y dejar de emitir para frenar la inflación. Pero durante los primeros meses del año, la hiperinflación subsiste. Las leyes de emergencia económica y la reforma del Estado tiran por tierra las expectativas de salariazo y revolución productiva con las que Menem había ganado las elecciones. A tan solo cinco meses de las elecciones, el modelo de racionalización y privatizaciones pone la alerta a los trabajadores por las amenazas de cierres y despidos. Uno de los hechos que confirma el rumbo es la reacción oficial cuando la CGTA Sopardo, liderada por Ubaldini, plantea un paro general a mediados de noviembre de 1990. Menem se anticipa y frena la iniciativa un mes antes a través de un decreto que limita el derecho de huelga. Y lo hace precisamente un 17 de octubre, sin ponerse ni siquiera un poquito colorado. ¡Es amigo de los pobres! ¡Es amigo de los trabajadores! ¡Es amigo de los que tienen a prestar la justicia! ¡Nantanar! ¡Va y con Perón y su doctrina! ¡A triunfar! ¡A triunfar! ¡A triunfar! Mientras tanto, en el terreno militar, el malestar continúa y los carapintados se levantan nuevamente. La situación acá es la siguiente. El edificio está tomado por un grupo de gente. 50 personas con su rostro tinado, con su carapintado. De gente. No sabemos quiénes son, no sabemos qué quieren, así que vamos a esperar a la orden. Lo hacen el 3 de diciembre de 1990. Copa del Distrito Militar 1 y el cuartel de Patricios, ubicado en Palermo. El que está tomado por un grupo de militares, ¿qué responden al coronel Seineldin? ¿Cuántos hay acá que han tomado? En este lugar. No, no le voy a decir las cifras. El operativo para acercar a los rebeldes está a cargo del subjefe del ejército. El general Martín Balsa. Siguen los disparos de la tanqueta. Como intuíamos, ingresa para tratar de buscar a los últimos sediciosos. Que están ofreciendo todavía resistencia. Se produce el desplazamiento de los efectivos del hospital militar. Y en este momento, la salida de los sediciosos que se han rendido. Los enfrentamientos dejan 14 muertos y más de 50 heridos. La primera imagen. La derrota del sublevado fortalece al gobierno. Quedemos con claridad de los sediciosos luego de su bendición. Semanas después, exactamente el Día de los Inocentes, el presidente, prestando oído a los reclamos de la sociedad rural y del poder económico más concentrado, de acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, hace público su segundo indulto a los máximos responsables militares y civiles de la dictadura. El mandatario anunciaba una segunda tanda de indultos, el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Beneficiados fueron nada menos que los máximos jerarcas de la dictadura militar, entre ellos Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Macera y Carlos Suárez Meizor. Yo sé que va a haber descontentos. Pero también estoy convencido de que muchos millones de argentinos están aplaudiendo esta pedida. Menem ha concedido su segundo y más importante indulto. Con él han salido a la calle los máximos responsables de una violenta década. Para muchos este indulto no es la puerta hacia la reconciliación, sino el camino hacia el olvido oficial de lo que difícilmente podrá olvidar la sociedad argentina. Es uno de los días más tristes de la recientemente recuperada democracia. El comienzo de la presidencia de Menem coincide con la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. El triunfo del capitalismo parece total que el nuevo orden mundial tiene un solo centro de poder. Estados Unidos. Un motivo de orgullo compartir esta conferencia de prensa con el señor presidente y amigo de los Estados Unidos, el señor George E. Bush. Desde su capital, los organismos financieros impulsan un conjunto de medidas conocidas como el consenso de Washington. Sus objetivos son eliminar toda regulación estatal de la economía, el descenso de los impuestos para los que más tienen, y la imposición de la ley del más fuerte, la llamada lógica del mercado a todos los niveles de la vida económica, política y social. Latinoamérica se vuelca al neoliberalismo y Menem es el alumno más aplicado. Cada una de sus decisiones en política interna y externa implica un alineamiento incondicional con los Estados Unidos y el empresariado nacional más concentrado. Gracias, gracias, querido presidente. Muchas gracias. El punto máximo de ese acercamiento se produce en septiembre de 1991, cuando Menem rompe la larga tradición argentina de neutralidad, enviando dos fragatas a la guerra de Irak. Quebrando el antiimperialismo peronista tradicional, se lo vio besando la mano de la señora de Bush. La política económica de Menem impulsa el achicamiento del Estado a través del traspaso de sus servicios básicos, educación, salud, jubilación, explotación de los recursos naturales, a la esfera privada. En marzo de 1991, Menem designó un nuevo ministro de Economía. El elegido es un economista cordobés, exfuncionario de la última dictadura. Domingo Cavallo nace en San Francisco, provincia de Córdoba, en el año 1946. En los años 70 estudia en Harvard. A su vuelta, funda la Fundación Mediterránea, un thin-thunk liberal, financiado por los grupos económicos más poderosos de su provincia. Durante la dictadura, ocupa la presidencia del Banco Central, desde donde estatiza las deudas de las grandes empresas privadas. El 27 de marzo de 1991, Cavallo presenta por cadena nacional la ley de convertibilidad. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Con la asunción de Cavallo, las privatizaciones cobran nuevo impulso. El Estado vende más de 400 empresas. Todas por debajo de su verdadero valor y siempre dejando la gran cantidad de trabajadores en la calle. No me interesa ser el gerente cómodo de una Argentina empobrecida y saqueada. Nuestra economía popular de mercado busca consolidar estos principios. El próximo objetivo del gobierno es la reducción del gasto público. Hablo de un modelo argentino en plena etapa de instrumentación. Por la curiosamente llamada ley federal, la nación transfiere a las provincias la salud y la educación, pero sin otorgarle los fondos necesarios para su autonomía. En 1993 le llega el turno al sistema previsional. Máxima tiene otra excelente noticia para todos sus afiliados. Nacen las AFJP, administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Empresas privadas vinculadas a grandes bancos que, a cambio de jugosas comisiones, administrarán los aportes de los trabajadores. Esto significa que sus aportes son invertidos de una manera segura, además de rentable. Si bien los trabajadores pueden optar por permanecer en el sistema estatal, el gobierno mantiene muy bajas las jubilaciones para contribuir al crecimiento de las AFJP. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Todos los miércoles, frente al Congreso, un nuevo tipo de protesta se vuelve un paisaje habitual. Las marchas de los jubilados. Mere no hace nada. Mere se dedica, se dedica a jugar a la pelota, Mere, al grumpir al poema. Como los tiempos dictatoriales de la plata dulce, el valor irreal del peso permite a los sectores de la clase media la compra compulsiva de productos importados y los viajes al exterior. ¿Qué vas a hacer de tu vida además de limpiar el riachuelo e irte de viaje a Suiza? Hoy, esta noche. Esta noche me voy a Suiza. Bueno, después, cuando el presidente vuelva el martes que viene y yo me voy a Londres. Las fábricas nacionales no pueden competir con las importaciones y deben bajar sus persianas. La medida se inició con el corte de rutas. Rutas 11 y A2 se vuelve el gran problema de la época. Poco a poco, los afectados por el ajuste se organizan y salen a las calles. Ya no se nuclean en torno de la CGT. Surgen nuevas centrales sindicales como la Central de Trabajadores Argentinos que lidera Víctor de Llenaro, la corriente clasista y combativa cuyo referente es el jugenio Carlos el Perro Santillán y el MTA, Movimiento de Trabajadores Argentinos que encabeza el camionero Hugo Moyano. La dirigencia que llamó a este paro no representa a los trabajadores argentinos y que la gente quiere trabajar, no parar. El 17 de marzo de 1992 una bomba estalla en la Embajada de Israel en Buenos Aires. Mueren 29 personas y 242 quedan heridas o mutiladas. dos años después el 18 de julio de 1994 un nuevo atentado sacude al país esta vez es la AMIA Asociación Mutual Israelita Argentina el saldo es de 95 muertos y más de 300 heridos los atentados nunca fueron esclarecidos pero las sospechas recaen en grupos terroristas que habrían actuado como represalia por el envío de tropas a la guerra del Golfo. Recordemos que al comienzo de su mandato Menem indulta a 200 militares y también a 50 civiles que participaron en organizaciones armadas durante los años 70. A pesar de la indiferencia promovida desde el Estado la lucha de los organismos de derechos humanos y militantes de diferentes sectores continúa. Surgen nuevas estrategias como los juicios de la verdad estos juicios nos llevan a condenas pero permiten recabar nuevas pruebas y mantener vivo el reclamo de justicia. Yo por mí jamás soy de acuerdo con el indulto si ellos tienen que pagar lo que han hecho. El modelo aplicado por Menem parece inseparable de los hechos de corrupción. El Yomagate el escándalo de los guardapolvos de Boussá la leche de Vico Menem y sus funcionarios saben que en la justicia las denuncias no prosperarán. Pese a las denuncias de corrupción los atentados y la creciente desocupación Menem encabeza todas las encuestas de popularidad. La convertibilidad por ahora solo muestra su lado exitoso. Ha detenido la hiperinflación y permite que amplios sectores accedan al crédito. Menem siente que los seis años de mandato que le marca la constitución son pocos y a mediados de 1993 anuncia su próxima jugada reformar la constitución. A seis años del siglo XXI dejemos leer a las generaciones que vienen un país estable y con las herramientas necesarias para enfrentar con éxito el futuro. Sigamos para adelante. Menem solo tiene en vista un artículo la reelección del presidente. Para concretar la reforma Menem busca el apoyo del expresidente radical Raúl Alfonsín. El 4 de noviembre ambos sellan el pacto de Olivos. Alfonsín acepta la reelección a cambio de que Menem introduzca la nueva constitución la creación del Consejo de la Magistratura para la selección de los jueces y el cargo de jefe de gabinete. También el agregado de un tercer senador nacional por la minoría y la transformación de la capital federal en ciudad autónoma. Finalmente el nuevo texto de la constitución se aprueba el 22 de agosto de 1994. Para las elecciones de 1995 comienza a formarse un nuevo frente político el frente país solidario FREPASO integrado por dirigentes del peronismo que están en total desacuerdo con las políticas de Menem y varios partidos de centro izquierda. En las elecciones de 1995 triunfa la fórmula oficialista Menem-Rukauf con el 50% de los votos. El FREPASO con la fórmula Bordón Álvarez se ubica en segundo lugar con el 30%. Menem parece tocar el cielo con las manos. A pesar del descontento de muchos sectores el neoliberalismo tiene crédito para gobernar por cuatro años más. pero sus profundas reformas su cirugía mayor sin anestesia pronto van a empezar a mostrar el cargo del presidente de la nación sus terribles consecuencias. Durante su segundo mandato miles de argentinos comienzan a salir a las calles y a las rutas para protestar contra las políticas de exclusión de Menem. van a ser también años de crecimiento. A la protesta de los trabajadores se suma las de los desocupados que forman sus propios movimientos. Se populariza un nuevo tipo de protesta los cortes de ruta o piquetes que comienzan a tomar fuerza desde las provincias del sur. Y Santandería vuelve a revivir de esa manera con agua. También los líderes de la CGT que hasta ese momento habían acompañado de las medidas del gobierno sin titubear empiezan a hacer oír sus voces de protesta y Menem debe enfrentar dos paros generales. Esa justicia social está anunciada y que ahora estamos también nosotros haciendo una realidad. Al comenzar el segundo mandato de Menem ya son más de medio centenar los chicos y chicas nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres que han recuperado su identidad. Algunos de estos jóvenes ya han alcanzado la mayoría de edad y se acercan por sí mismos a solicitar que su sangre sea acotejada con la del banco de datos genéticos. Muchos de ellos junto a otros jóvenes cuyos padres fueron desaparecidos o encarcelados por la dictadura se suman a la lucha de los organismos de derechos humanos a través de una nueva agrupación Hijos. La receta que se está aplicando en Argentina y sus consecuencias de desempleo y crisis son un modelo a escala global. Los países emergentes abren sus mercados privatizan y contran deuda para mantener sus economías en funcionamiento. Pero los capitales no tienen paciencia y ante el menor atisgo de crisis se fugan de estos países hacia destinos más seguros. Es así que estas economías comienzan a estallar y con humor negro se bautizan esas crisis con el nombre de bebidas o comidas típicas. Así se producen el efecto tequila en México en 1995, el efecto arroz en el sudeste asiático en 1997, el efecto vodka en Rusia en 1998 y el efecto caipirinha en Brasil en 1999. Hacia 1996 las grietas del modelo comienzan a hacerse más y más evidentes y Menem decide reemplazar a Cavallo. Los padres del modelo se divorcian pero el modelo no solo continúa sino que se profundiza. El acuerdo sellado en la madrugada del sábado por referentes de ambas fuerzas La oposición viene creciendo. En 1997 el FREPASO liderado por Carlos Chacho Álvarez y Graciela Fernández Meijide y la Unión Cívica Radical representada por el jefe de gobierno porteño Fernando de la Rúa y el expresidente Raúl Alfonsín se unen y forman la alianza. Porque hasta ahora es solo una alianza de la oposición para pretender por esta vía derrotar al justicialismo. La defensa del modelo llega paradójicamente desde la oposición. La alianza entiende que gran parte de la clase media no quiere salir del uno a uno y que plantear algo distinto es ir a una derrota electoral. Quiero la dignidad que tuvimos la que perdimos la que vamos a volver a tener. Prometen la continuidad y señalan a la corrupción como única causa de los problemas argentinos. Dicen que soy aburrido aburrido ¿será que no manejo Ferrari? En las elecciones de 1999 la alianza gana con el 49% de los votos frente al 32% de la fórmula justicialista Eduardo Dualde Ramón Palito Ortega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.